Más información www.youtube.com ¿Qué es lo que se ha hecho? Es como que se ha hecho ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que es lo que se ha hecho ¿Pioring? Pioring Bas Pero01 ¿Eres deendido? Esa es muy grande ¿Qué es eso? Vasa si fuera Ya la buena Es Punch DES C色os ¿Qué es lo que se hace? No lo que está Es que me lo introducí Es unhill Esto es lo que estaba dando El problema hay rumah bacteri bayi rumah bacteri bayi penguraya payamon ya tengo jene bening baik bakteri berin jatuhnya baik ya sebebos emangnya ikut tiramik Wess